Hay que esperar el resultado de la votación y todavía queda la instancia del Tribunal Electoral y luego la Corte, que ya de manera provisional ha resuelto que debe de llevarse a cabo la revocación del mandato, la consulta. Eso yo creo que es lo más importante, que el Poder Judicial, en este caso la Corte, haya decidido que debe de celebrarse la consulta. Lo demás no deja de ser secundario, si tienen dinero, no tienen dinero, si van a poner suficientes casillas o pocas casillas. Aquí el tema de fondo es que se va a establecer el precedente histórico, lo quieran o no lo quieran, de que el pueblo va a ejercer su derecho a la revocación del mandato. El pueblo que es soberano pone y quita y había la mala costumbre de quedarnos sólo en la democracia representativa y muy conchudamente, apenas estaban eligiendo al gobernante y ya se sentía intocable. ¡Gracias! ¡Gracias!